El menú ProNutri se implementa para el mes de julio para todos los colaboradores del edificio del corporativo. Para el mes de agosto se amplía la oferta para el tiempo de comida del desayuno. Es un menú totalmente balanceado, modificado en la cantidad de grasa y sodio. El desayuno cuenta con cinco opciones que son tipo combos, son diferentes grupos de alimentos que podemos elegir. Dentro de estos están alimentos fuentes de proteína de alta calidad nutricional, frutas de diferente variedad. Además también tenemos lácteos descremados, grasas saludables y cereales integrales. El desayuno lo podemos encontrar en la barra regular del servicio de comedor y lo encontramos de lunes a viernes. El menú del almuerzo cuenta con el subsidio de la empresa. Igualmente para las personas que quieren agregarle más variedad a sus ensaladas, se cuenta con dos o tres opciones que tienen un costo adicional. A la plancha, al vapor y al horno, así también como se utilizan especias naturales para brindarle un mayor sabor natural y siempre delicioso. El menú ProNutri puede ser disfrutado por aquellas personas que quieren un estilo de vida más saludable. Además también los pacientes que visitan la consulta nutricional ProNutri y aquellas personas que buscan una alimentación más natural y saludable. Gracias. 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 Gracias.